La verdad Este clima de sol que me hace olvidar de todo Este clima de sol que me hace mejor que nunca Ya logré superar todos los problemas que me hacía Creo recuperar ese amor que tenía cuando no pretendía No quiero nada más de lo que tengo No necesito nada para aparentar Son cosas de los modos que se muestran Y luego se desarman ante la verdad No quiero nada más de lo que tengo No necesito nada para aparentar Son cosas de los modos que se muestran Y luego se desarman ante la verdad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.